...de los Padovani y otro de nuestros invitados. Hola, Marcelo. Hola, Pablo. Buenas tardes. Estamos aquí en la Sociedad Rural con el Presidente, con Luis Echeverri. Echeverri estuvo ayer en la reunión con el Presidente Macri. ¿Qué le pidió Macri a los empresarios, Echeverri? ¿Qué le pidió a la gente del campo? Bueno, la gente del campo destacó que el campo ya arrancó, que el campo ya estaba produciendo. Desde el 14 de diciembre que el Presidente de la Nación, cumpliendo con la promesa electoral, eliminó y redujo retenciones. El campo liquidó 8.800 millones de dólares. Eso es casi un 70 más que el mismo periodo del año pasado, un 70% más. También en la exposición de Expo Agro, en 4 días, se vendieron maquinarias por 8.000 millones de pesos. Esto, bueno, es un efecto inmediato en lo que es la fabricación, en la agroindustria, porque el vendedor se da vuelta e inmediatamente pide a la fábrica que se pongan a fabricar esa maquinaria, y estamos de cara a la próxima cosecha, que va a ser en el invierno, en la primavera que vienen, con un pronóstico de un aumento entre un 20 y un 40% en la siembra. Si fuese un 20, tomemos el más bajo, la inversión va a ser de 12.000 millones de dólares en este segundo semestre. 12.000 millones de dólares que van a ser invertidos por decenas de miles de productores a lo largo y a lo ancho del país, y que gastan, invierten lo que se necesita para sembrar el 80% en los pueblos donde están las explotaciones agropecuarias. O sea, es un efecto directo en la economía profunda de nuestro país. Pablo, se está escuchando, Luis Echeverria aquí. Un gusto saludarlo. ¿Cómo anda usted? Pablo Vilauta, por acá. Un gusto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Bien, bien. Qué buen título cuando dijo el campo ya arrancó. Porque hoy uno termina dudando, ¿no? Porque hay muchas especulaciones de un lado y de otro. Y algunos dicen, el campo se benefició, pero no aporta lo que tiene que aportar. Otros dicen, la verdad que mucho al campo la vida no le cambió. Y qué mejor que charlarlo con usted, porque ahí tenemos una de las herramientas fundamentales de esta economía tan dura argentina, y es precisamente el campo, que tuvo sus beneficios con la baja de las retenciones que les habían prometido. y ahora, de acuerdo a su testimonio, moviéndose y por lo menos ya generando algún resultado. Sí, fíjense, bueno, la inversión, como decíamos nosotros, la de un pronóstico conservador, van a ser 12.000 millones de dólares. Y esto se va a ver reflejado el año que viene, clima mediante, con ingresos de divisas por 30.000 millones de dólares dentro de 12, 13 meses. Esto está discriminado así, 24.000 millones en agricultura, o sea, en granos, 4.000 millones en producciones regionales, 1.200 millones en carne y 700 millones en lácteos. O sea, esa es la respuesta de un sector que, lo más importante que generó el gobierno fue confianza, ¿no? Porque a partir de eso se pone en marcha este gran motor de la economía, que es el campo de nuestro país. Cuando nosotros comenzamos esta nueva etapa económica, con Pratka y su gente, había muchos sectores, las economías regionales, ustedes, el campo, golpeados, decepcionados. Algunos dicen, Macri respondió muy rápido a algunos sectores y no respondió a otros, pero viéndolo ayer a Macri cuando se reúne con los empresarios, no sé si usted comparte la sensación, es como que tal vez Macri confiaba en que todo ese sector empresarial y el campo, en algún momento también criticaba, decían que se comprometieron a liquidar tanto por semana y no lo hicieron, como que iba a haber una respuesta de otro apoyo. ¿Usted lo siente así también en Macri esto? No entendí bien la pregunta si eso lo... ¿Cómo si esperábamos otro apoyo, decía? No, si Macri con ese fastidio que a veces esboza cuando cree que el empresariado no está a la altura del momento y de la circunstancia, si usted coincide con él, si se está haciendo el esfuerzo general de todos los sectores, o hay todavía mucha especulación y mucho precio alto y mucho a ver si me salvo yo. Bueno, en el caso nuestro claramente es lo contrario, ¿no es cierto? El campo respondió con creces, bueno, casi un 70% más de liquidación de divisas que el año pasado muestra la confianza que hay, que encima que son divisas que el campo liquida, o sea, producción que se vende para seguir invirtiendo. O sea, eso se va a ver reflejado en mayor superficie sembrada y todo. Lo demás de otros sectores de la economía, bueno, habría que preguntarle por supuesto al presidente si se estaba refiriendo o no en ese tema, ¿no? Pero en nuestro caso creo que es la buena noticia de poder llevar empleo, desarrollo, ingreso de divisas, y sobre todo, y esto lo van a entender la gente de las provincias, arraigo, que el campo esté en marcha, que el campo gaste, invierta el 80% de lo que insume producir por año en los pueblos donde están los campos, significa que va a haber empleo para todas aquellas personas que si no, se tienen que ir a vivir a otra ciudad o a otro país y separarse de sus seres queridos. Le ponemos un especial foco a eso porque eso significaría realmente mejorar la calidad de vida de muchas familias. Y hoy el campo, con estas modificaciones, usted dice hasta liquidando un 70% más, ¿genera también mayor movimiento en cuanto al tema del empleo? Porque uno de los puntos sensibles y que ayer Macri trataba con los empresarios, el compromiso de cuidar el empleo. ¿Cómo está este tema en el campo? ¿Se está generando más trabajo? Sí, por supuesto. Bueno, el otro día en el foro de convergencia empresarial tuvimos la visita del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y nos decía con números muy preliminares que ve que hay un incremento en el empleo en el sector agroindustrial. Para que ustedes tengan un parámetro, si el campo puede expresar su potencial de aquí a 5 o 6 años con estas reglas de juego, podemos generar 1.300.000 puestos de trabajo a lo largo y a lo ancho del país. O sea que ese es nuestro desafío, entendemos que ese sería el éxito y atrás de eso estamos. Luis, perdón, con respecto al trabajo. Buenas tardes, soy Mariana Contartesi, pero le digo algo que charlábamos ayer, por ejemplo, con Felipe Sola, el diputado, y hablaba de que dentro de las medidas económicas de Macri estaba bien que estimulara el sector agropecuario, que quitaran las retenciones a distintos productos, y de la soja bajar 5 puntos, pero lo que señalaba es que justamente el campo no era el mayor generador de empleo. Usted habla de 1.300.000 en los próximos años, pero ¿qué le contesta a estos dirigentes que señalan que está bien la medida, pero a su vez que la verdad no son el mayor generador de empleo como traer otro tipo de industria a nuestro país? Sí, mi mayor respeto al comentario de Felipe Sola, o sea, lo que es el campo, la agroindustria, es responsable de un tercio de la mano de obra en la Argentina y genera el 60% de las divisas que entran al país, o sea, es una gran maquinaria productora de alimentos. Para darle un solo parámetro, por ejemplo, para compararlos, pero buenamente, con las terminales automotrices, sumadas se emplean 35.000 personas, solamente la producción de fruta en el Valle de Río Negro implica 70.000 familias. O sea, fíjense, una sola actividad regional involucra el trabajo de mucha gente y más que el trabajo, el oficio. Y si vamos a cuestiones más, digamos, no tradicionales, por ejemplo, el polo o el turf, o sea, la hípica, acá alrededor de Buenos Aires hay más de 40.000 personas empleadas en todo lo que es el desarrollo de los hipódromos, hay 2.000 caballos en training, por ejemplo, en el hipódromo de San Isidro, eso necesita el trabajo de mucha gente directa e indirectamente que atiende ese caballo deportivo. Bueno, el polo que también forma no solamente gente que trabaja, sino oficios que son demandados en todo el mundo. Porque un buen amansador, un buen peticero. Y está claro, pero digo, quiero entrar en este... Un talabartero. No, pero está bien, yo se lo planteo, porque hay este debate de que el campo genera mucha plata por hectárea, por hectárea sembrada, pero que no se condice con la cantidad de puestos de trabajo que puede generar. Digo, esa es la discusión, me parece, que se estuvo dando con respecto a los cuestionamientos al sector del campo. Digo, quería puntualizar en eso, yo no dejo de reconocer los números que usted está dando, pero para lo que genera el campo, no va acorde a la misma cantidad de puestos genuinos que lo podrían dar otras industrias. Creo que esta era la discusión. Está claro. Digo, porque en algún punto, lo que se le está cuestionando al presidente Macri, si bien las medidas para el campo están bien tomadas y era una deuda pendiente de campaña, hay otros sectores de la economía que se vieron un poco más rezagados y que tuvieron pérdidas de puestos de trabajo y que tienen que ver con la construcción o con otras áreas. Bueno, pero justamente, hablando de construcción, el campo le agrega valor y pone en marcha a todos esos sectores de la economía. Funcionando el campo, mueve la construcción, mueve la industria, mueve el comercio, mueve el transporte, los servicios bancarios. O sea, ese es el poder multiplicador de empleo que tiene el sector agropecuario y agroindustrial. O sea, mover la cosecha 100 millones de toneladas son varios millones de viajes de camión por toda la Argentina. O sea, a eso me refiero, que independientemente que haya una sola persona que siembre una determinada cantidad de hectáreas o que cuide determinada cantidad de animales, no quiere decir que no impacte en la generación de empleo en muchas otras actividades que toman vida una vez que el campo está en marcha. O sea, como que por derrame, digamos, el resto de las actividades florece. Buenas tardes, saludos a Lucían Arias. Lo que le decía recién, lo que le decía recién, si van de X cantidad de productores y compran 500 tractores, mueven fábricas de tractores en este caso, autopartes, etc. O sea, ese es el efecto, no de derrame lento, de derrame automático, que en definitiva, a ver, algo que siempre queda, bueno, el tema de las 4x4. Bueno, cada vez que se mueve el campo se venden miles y miles de camionetas. Recuerden que al principio del gobierno pasado, o sea, al final de la época de Dualde, principio de la época de Néstor Kirchner, en Rosario se construyeron 200 edificios producto de lo que fue en aquel momento el boom de la agricultura. O sea, son todas cuestiones que multiplican el empleo en nuestro país. En la Ciudad de Buenos Aires también, y muchos, digamos, lo que plantean también, digamos, desde ese punto de vista, es que mucha gente que a lo mejor tiene esa capacidad, digamos, de ahorro muy grande en relación con esto que usted menciona, la actividad productiva en el campo, termina comprando para inversión, y eso en realidad complica después la cuestión inmobiliaria. Pero bueno, ese es otro tema y es otra mirada. Yo quería preguntarle... Bueno, pero mejor, pero bueno, si es... Siempre que se produzca, por supuesto, que está claro lo que usted argumenta que es mejor. Yo le quería preguntar... Y si se construye, bueno, después se verá la finalidad, ¿no? Seguro. Quería preguntarle por el tema de los alimentos. Digo, Argentina es un país que produce mucha más cantidad de alimentos de aquellos que consume finalmente, pero sin embargo, no se termina de llegar a un punto de equilibrio respecto del tema... Sí, ya lo vamos a mejorar, Luciana. Le preguntaba a Luciana acerca de los alimentos, que Argentina es un país que produce muchísimos alimentos. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Por qué aumentan tanto? Bueno, el principal problema es la inflación, por supuesto, sin ninguna duda. Eso es lo que hay que corregir, hay que mejorar, hay que bajar los niveles de inflación porque es atribuible a la inflación la permanente suba de los alimentos. También tenemos que decir que hay que transparentar las cadenas porque de donde venimos del gobierno anterior hubo eslabones de la cadena que se mal acostumbraron a fijar precios en detrimento tanto de productores como de consumidores. O sea, principal problema la inflación y también transparentar las cadenas de comercialización para que no haya abusos de ninguno de los eslabones en detrimento de otros. ¿Y cuáles son esos eslabones? Sí, Luciana, le está escuchando, Echever. Ahora sí, ah, buenísimo. No, le pregunto, ¿cuáles son esos eslabones que usted siente que son los que más complican esta diferencia, digamos, en la cadena de producción o en la cadena, en realidad, de comercialización? Bueno, hay tres principales, la producción, la industria y el comercio, ¿no? Esos son los principales. También está el transporte. Bueno, según la cadena, ya sea la láctea, la de las carnes u otras, o la de la fruta, por ejemplo, bueno, ahí vemos que en determinados eslabones se van quedando diferencias que no tendrían que suceder. Muchas veces se dice, Luis, que este gobierno cuando hace política económica piensa solamente en los ricos y no en los pobres. Quiero conocer su opinión sobre este tema. No, no, me parece que piensa en la generación de empleo. Fue lo que escuchamos claramente por parte del presidente ayer. Le pidió a todo el empresariado que cuidasen el empleo, que no hubiese despidos, que generasen fuentes de trabajo. Bueno, fue el mensaje muy claro, ¿no? También a nuestro entender de donde venimos también, de que el gobierno anterior terminó con 30 millones o un tercio de la población de la Argentina bajo la línea de pobreza, con los niveles de inflación aislados con el mundo, con recursos energéticos depredados, con los recursos del campo también repredados, volver a hacer poner en marcha la economía no tiene que tener ningún costo social. Así que vemos bien que el gobierno mantenga todo el tiempo posible toda la ayuda a las personas inocentes que no tienen la culpa que el gobierno anterior no hizo bien las cosas. De esta manera vemos bien que haya un gradualismo, que haya sensibilidad social, que den poder adquisitivo hasta que se arreglen el tema de las tarifas, que también sabemos, ¿no? Yo soy de Entre Ríos. Bueno, también nosotros veíamos cómo en capital se pagaba la luz o el gas a precios ridículos cuando en las provincias teníamos otras tarifas muchas más altas. Bueno, pero también volver a la normalidad se debería hacer y entendemos que en eso está el gobierno sin costo social, ¿no es cierto? Sí. Ahora, Luis, en algún punto a principio de la gestión del gobierno del presidente Macri, cuando el campo había garantizado que iba a liquidar granos por 400 millones de dólares, entiendo que por semana, corríjame si me equivoco, o por día, por día, gracias Lucio, por día, finalmente eso en principio no se dio y hubo algún reclamo por parte del gobierno de esta promesa incumplida, después se pusieron al día. Lo que yo pregunto es si su sector realmente no tiene alguna cuota o grado de especulación con esto, porque ustedes tienen un capital muy importante y que también lo van liberando y acomodando de acuerdo a cómo también los mercados internacionales se comportan. Digo, también esto es una realidad. Sí, ahí hay que diferenciar entre lo que es el productor y lo que es el exportador. El productor rápidamente empezó a vender lo que tenía y bueno, después el exportador tiene otra lógica. Los que tomaron ese compromiso, lo sabemos a través de la prensa, aparentemente fueron los exportadores, ¿no? O sea, el productor vendió y después el exportador va vendiendo a la medida que, bueno, ve su conveniencia también, ¿no? Pero creo que lo importante es que después de diciembre a abril, cinco meses, 8.800 millones de dólares, es un número, ¿no? Bueno, pero costó... A ver, yo lo que planteo no es que miro el vaso medio lleno, lo que planteo es que el sector agropecuario, el grande estoy hablando, porque nos escriben pequeños y medianos productores que atraviesan otra situación, sin ir más lejos el sector de lechería, que tiene que recibir un subsidio de 40 centavos por litro a los primeros 3.000 litros de leche, porque si no, la verdad que se funden. Entonces, digo, para distinguir un poco de que el campo tiene dos realidades, la de los grandes productores y la de los pequeños y medianos que la siguen remando todavía. Yo te diría que, mirá, en general hoy el campo argentino es una gran clase media. ¿Sí? Esa absoluta mayoría de productores medianos, sí, sin duda. Absoluta mayoría de productores medianos y el 90% de esas explotaciones son explotaciones familiares. O sea que cambió mucho la realidad de lo que era hace muchos años atrás. Por un lado. Por otro lado, bueno, digamos, lo que nosotros percibimos es que cuando el Presidente anunció esas medidas, rápidamente la gente... Es más, la gente vendía el grano que tenía porque decía, ¿qué compro? Me voy a... Compro maquinaria, me mejoro las instalaciones ganaderas, dejo de hacer soja y compro animales cuando le sacaron las retenciones a la carne, compro un molino, pongo un tanque, o sea, enseño una máquina para hacer ración. O sea que vimos que la... Por lo menos desde el punto de vista de los productores, una reacción muy rápida en inversión productiva, ¿no? Y que bueno, que después se confirmó cuando vino lo de Espoagro y vimos toda esa demanda que hubo de tractores y maquinaria en general. Ahí se vendió bien. Usted lo marcaba en el comienzo de la entrevista, por si alguien no lo escuchó. En la exposición hubo movimiento compra de maquinaria. Sí, en cuatro días se vendió maquinaria por 8.000 millones de pesos. 8.000 millones de pesos. Una sola fábrica que había vendido 30 tractores el año pasado, este año vendió 500. O sea, y productivamente todavía no pasó nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el año pasado cuando se sembró, las encuestas decían que el presidente iba a ser el candidato oficialista. Scioli. Y debido a eso quedaron dos, claro, que iba a ser Scioli el presidente en julio, agosto del año pasado. Y que debido a eso quedaron 2 millones de hectáreas sin sembrar. Para que ustedes tengan un parámetro, porque Scioli en ese momento decía que iba a seguir con las retenciones, que iba a profundizar el modelo, que iba a seguir con lo mismo que venía con el Frente para la Victoria, ¿no? Claro. 2 millones de hectáreas sin sembrar. Entonces, para que ustedes tengan un parámetro, Uruguay en total, todo el país, siembra entre 1.500.000 y 1.700.000 hectáreas. O sea que en la Argentina quedó más de un Uruguay productivo sin sembrar. Bueno, está la cosecha que está. Todavía no la levantamos debido al tiempo y todavía los productores no la cobraron. Claro, claro, claro. O sea que recién vamos a sembrar con este gobierno, ahora el trigo en el invierno, después vendrá el maíz y la soja, que por eso prevemos ya un aumento en la superficie sembrada de entre el 20 y el 40%, como decíamos recién. Usted recién mencionaba las inclemencias del tiempo y nos decía, nos contaba que es de Entre Ríos. Quería preguntarle respecto de la situación de las pérdidas que el temporal ha generado justamente en la zona del litoral. Lo que más lamentamos son las pérdidas que han tenido las miles de familias que han sido afectadas por estos efectos del exceso de lluvias, pero también en esto tenemos que ser bien conscientes que es consecuencia de algo. Y esto es consecuencia de la desinversión del Estado durante más de una década que no hizo las obras de infraestructura necesarias para mitigar el efecto de los excesos de lluvias o de las sequías. El Organismo Mundial de Meteorología de las Naciones Unidas ha dicho claramente que debido al calentamiento global, los efectos del niño y de la niña van a ser cada vez más seguidos y más intensos. O sea que esta realidad que estamos viviendo, lamentablemente y aparentemente, por lo menos por este instituto, ha venido para quedarse. Entonces es responsabilidad de los Estados nacionales hacer las obras para poder acompañar este cambio climático. Por 10, 12 años, a pesar de que tuvieron el dinero y el poder para hacerlo, esas obras no estuvieron, estaban sufriendo las consecuencias de esa situación. que perjudica sobre todo a la población y que productivamente, como decíamos recién, ya estamos evaluando en nuestro Instituto de Estudios Económicos una pérdida alrededor de 4 millones de toneladas de soja para esta campaña. ¿Y cuánto es en plata? Del 59, lo que se preveía eran 59 millones de toneladas en total. Hoy podemos decir que preliminarmente estimamos una pérdida de 4 millones. Ojalá el tiempo cambie, deje de... Sí, ojalá. Sí, tal cual. Y multiplíquelo por 300, son 1.200, 1.300 millones de dólares, más o menos. ¿Cuánto, perdón? De mucha plata. ¿Cuánto dijo Luis? ¿Cuatro? Son 1.200, 1.300 millones de dólares. Ah, 1.300 millones de dólares, muchísimo. De mucha plata que deja de entrar al circulante del país. Bueno, si hablamos del plan del sábado, los anuncios sociales que hablamos de 2.000 millones de dólares, estamos hablando casi, casi del anuncio del sábado que se pierde por esta lluvia tremenda, estas inundaciones y este desorden que tenemos con la naturaleza. Es un tema realmente grave, complicado. Por eso son cuestiones de Estado el tema infraestructura, porque fíjense cómo repercute negativamente no solamente en la economía del país, sino en la ayuda social. Claro, claro, claro. Porque, como decíamos recién, es muy importante que no haya ningún tipo de costo social en todos estos cambios. Echeverri, Liliana Caruso, buenas tardes. Le quiero transmitir una inquietud de gente justamente de Entre Ríos, pequeños productores que me dicen que no han visto cambio en los últimos tiempos, lamentablemente, y me cuentan, me dicen que ellos creen que no hay plata para la emergencia justamente por lo que usted está diciendo, porque al sacarle las retenciones a las mineras aparentemente no hay plata entonces para las emergencias. ¿Usted qué le responde a esta gente? Que, bueno, que en definitiva los que declaran la emergencia o el desastre son las provincias. Una vez que están los decretos provinciales, la experiencia que tenemos hasta ahora es que cada vez que llegaron a la Nación fueron homologados y se pagaron. O sea que, bueno, de cualquier manera estamos a disposición para todos los productores que quieran consultar, evacuamos las dudas que tengan. Pero primero, el trámite es así. La ley de emergencia prevé que se declare emergencia o desastre a nivel provincial y una vez hecho esto se debe homologar a nivel nacional para que se difieran o se elimine el pago de impuestos y también el pago de, por ejemplo, créditos. No debería, digo, ante esta situación, las pérdidas que usted dice, la gente que pierde sus cosas. Yo estuve en San Pedro hace 10 días y la verdad que me vine con una tristeza tremenda porque había animales muertos, la gente tenía el agua, no le digo, 3 metros, me llegó a contar un hombre que tenía la casa y eso que la tenía en altura, que no pueden salir a pescar, que no pueden salir con los animales. Digo, la verdad que es una situación lamentable. Ni le cuento los quinteros, los que tienen las naranjas. Se vendía en, le digo, en San Pedro me querían cobrar un kilo de naranja a 50 pesos porque claro, no hay. Digo, y la gente que trabaja ahí me dice, nosotros terminamos siendo jornaleros y ahora no tenemos nada. ¿No hay que evitar toda esta burocracia para que la gente tenga una respuesta inmediata? Bueno, es lo que prevé la ley, ¿no? Y seguramente si hay que hacer las cosas mejor habrá que cambiar las leyes. Pero todos los ejemplos y todas las situaciones están previstas y lo que está de nuestra parte, los productores y las entidades que los representamos es que sean los más rápidos posibles en dar las respuestas. Luis, Lucio y Mateo, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Se está importando carne? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Se está importando carne? Y si la respuesta es positiva, le pregunto, ¿de qué países? No sé, está abierta la importación, si hoy se está importando la carne vacuna, por ejemplo. Sí, está abierta la importación en general. Bueno, de Uruguay podría entrar. No, la importación está abierta, no sé si hoy es, digamos, conveniente traer carne de Uruguay, pero en ese aspecto no tenemos ningún inconveniente de competir con ningún país en lo que sea importaciones. Siempre, yo como les decía recién, soy de Entre Ríos, toda la vida entró asado uruguayo. Y creo que en los momentos que más entró fue en algunos años que ya entraron 3.000 toneladas. Para que tengan una idea, la producción de la Argentina es de varios millones de toneladas, o sea que no hacen ninguna mella. También hoy escuchamos representantes del sector porcino que estarían entrando algunos cortes de Brasil, de carne porcina. También, bueno, también ese representante de los productores porcinos decía que no tenían inconveniente que entrase, que sí, por supuesto, hay que poner el foco en la cuestión sanitaria para que no entre alguna enfermedad que no queremos en nuestro país. Así que, a ver, el comercio sirve cuando es de ida y vuelta. O sea, nos tenemos que acostumbrar, los grandes países son grandes exportadores, pero también son grandes importadores. Y a partir de ese intercambio que se genera la riqueza, las divisas, la generación de empleo y el arraigo. No sé, por dar un ejemplo, Estados Unidos es uno de los principales exportadores de carne mundiales, pero también es uno de los principales importadores de carne. Y a partir de ese comercio, bueno, mantiene empleo, mantiene generación de divisas. Y también tenemos mucha confianza en que nuestros alimentos son muy buenos, los productores argentinos y la industria alimenticia argentina muy competitiva, y bueno, también hay que venir y tratar de competir con lo nuestro acá, ¿no? Ahora, Luis, ¿sabe qué me estaba acordando? Nosotros habíamos charlado durante la campaña, lo habíamos entrevistado aquí en la tarde de A24, creo que para diciembre, y habíamos charlado sobre el precio del lomo, y me acuerdo que usted cuando le había preguntado, me había dicho que el lomo es una carne de exportación y por lo tanto si había que pagar la precio dólar, eso era parte de las reglas del mercado. Y hoy, mirando un poco los precios de la carnicería, el lomo está a 180 pesos el kilo, o sea que estaría por encima de los 10 dólares por kilo, o sea, estamos pagando encima por encima de lo que es la cotización hoy del dólar, que está en 14 pesos. Digo, lo vio, lo anticipó, pero todavía estamos pagando por encima y a un precio dólar por encima de los 10. Digo, ¿por qué pasa esta circunstancia? En realidad te dije otra cosa y se armó un lío, mirá, me han dicho tantas barbaridades con eso que dije, pero a ver, si puedo ensayar una defensa, fue como una deformación profesional, porque en realidad en muchos lugares de la Argentina, espero que no se arme otro lío de vuelta, la gente le gusta consumir en muchos lugares, sobre todo en el interior y en el campo, la carne gorda, la carne con grasa. Entonces esa es una costumbre que a lo mejor, digamos, por mi gusto personal y por lugares donde ando, en el campo, la gente prefiere un asado gordo a un corte magro. Incluso muchos de los que me escuchan saben que muchas veces existió la figura del lomero, el lomero es un señor que recorre las carnicerías de campaña, donde la gente de la campaña no compra lomo, porque comparado con un asado gordo no le encuentra mucho gusto y lo compra a valores baratos y lo trae a los centros grandes de consumo, como la Capital Federal, que sí compran lomo y les gustan lomos, y consumen ese tipo de cortes y los pagan más caros. A ver, lo pagan a un valor más alto de lo que se paga en la campaña, porque en el campo directamente no lo compran, por eso el lomero va y compra lomos. Entonces espero que no se arme lío de nuevo. Con respecto al valor, la realidad es que a 140 pesos... Por eso yo planteaba el tema del precio. Lo otro yo lo había entendido, después se deformó y coincidió con usted. Con respecto al precio, a ver, todavía... Primero que el asado ya está a 70, 80 pesos, 100 pesos en algunos lugares, o sea, a esa locura que hubo en el verano de algunos eslabones de la cadena que decíamos recién que abusaron en ese momento y después tuvieron que bajar los precios, se normalizó todo y si uno compara todavía lo que paga un kilo de carne de cualquier corte con cualquier otro alimento, todavía la carne es lo que más rinde en la mesa de cualquier persona, porque si una pizza está a 150, 200 pesos una pizza, o lo que vale un kilo de facturas, o lo que vale un kilo de helado, bueno, no se puede comparar con algo que uno está a 4 años para producirlo y que realmente alimenta, porque uno compra un kilo de pulpa, o sea, de cualquier corte, de bola de lomo, de lo que sea, o de cuadril, y come toda la familia y se llena, o sea, que la gente queda satisfecha. Todavía comparativamente me parece que la carne es el alimento imbatible en la Argentina, en buena hora, ¿saben cuánta carne comemos hoy por habitante en nuestro país por año? 120 kilos. Mirá, ¡eh! No, no, con todos los tipos de carne vacuna, no solo vacuna, claro. Voy a discriminar. Por año, no. 60 kilos de carne vacuna, 45 kilos de carne de aves o carne de pollo, y 15 kilos de carne de cerdo. O sea, que bueno, en buena hora, ¿no? Sí, seguro, seguro. La verdad que estamos orgullosos de que la gente elija nuestros productos. Luis, le mando un cordial saludo, gracias por atendernos, y ojalá que pare de llover para el bien del campo y de los argentinos. Hasta pronto y muchas gracias, ¿eh? Ojalá que sí, muchas gracias por llamar. Hasta pronto, ¿eh? Gracias a Marcelo Padovani, allí con el presidente de la Ciudad de Argentina, tocando todos los temas, hablando del campo, de los precios.